¿Qué es Coca-Cola? Lo importante y lo principal, insisto, es que Coca-Cola se quede en Toledo, que no se vaya con tantas especulaciones. Y en ese sentido, hablar de que vaya a ir a una zona residencial, eso chirría un poco. En el Plan General de Ordenación Urbana están perfectamente delimitados los usos del suelo y no parece muy normal que una infraestructura de esta naturaleza se instale en una zona residencial, teniendo en cuenta, además, que ahí habrá, lógicamente, un trasiego importante de camiones para transportar todo esto y eso puede ser complicado. Pero, insisto, yo creo que lo prioritario, y al menos en el gobierno municipal lo tenemos muy claro, aquí había una estrategia perfectamente determinada en la línea de favorecer fundamentalmente la creación de empleo. Lo que hay es una posibilidad cierta de que se pueda instalar en el lugar en el que se está diciendo yo. Lo que, si usted me permite, y yo lo que preguntaría o lo que me preguntaría o lo que yo introduciría como elemento de reflexión es ¿qué interés tiene el ayuntamiento y su alcalde en que sea estrictamente y de manera precisa en el conocido PP11, habiendo otras alternativas? El ayuntamiento ha hecho su trabajo perfectamente y estamos a la espera de que el gobierno regional haga lo suyo. Pero, la verdad, van con retraso y con una cierta ambigüedad sobre esta materia. Lo cierto es que en Castilla-La Mancha y también en Toledo, como en el resto de España, en Castilla-La Mancha decía tenemos un problema muy grande, que es el paro y a juzgar por la forma en que desde el gobierno regional están actuando tenemos una presidenta muy pequeña que lo que va es mareando la perdiz y dando vueltas y vueltas a un asunto que ya no puede aguantar más tiempo y lo que hay que hacer es abordarlo y darle una solución definitiva que, por otra parte, ya estaba dada.